Los asesinatos de Broken Arrow Para nadie es un secreto que ha habido casos horrendos donde algún miembro de una familia decide quitarle la vida a otro. Pero pocas veces encuentras confabulación entre dos hermanos para este horrendo fin. En una zona americana llamada Broken Arrow, dos hermanos se pusieron de acuerdo para acabar con toda su familia y la forma que escogieron para hacerlo fue bastante sangrienta. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. Para los hermanos Bieber, el objetivo en su vida era la notoriedad. Querían que se escribieran artículos sobre ellos, querían ser temidos, querían matar a 500 personas, creyendo que el acto los convertiría en dioses. Desafortunadamente para la familia de Robert de 18 años y Michael de 16, los hermanos decidieron empezar su plan en su casa. La noche del 22 de julio del 2015 rompieron los cuchillos que habían estado escondiendo y se dispusieron a tratar de matar a cada uno de los otros siete miembros de su familia en Broken Arrow, Oklahoma. Planearon primero matar a su familia como ninjas con golpes rápidos y silenciosos, todo mientras esperaban un envío de municiones con el que planeaban seguir su masacre. Sin embargo, una realidad sangrienta y desordenada se instaló rápidamente cuando los niños persiguieron a su primera víctima, Crystal, de 13 años. Como uno de los chicos, Bieber lo diría más tarde a la policía. No es como en las películas, los cortas y una vez mueren. Después de que Michael atrajo a su hermana Crystal a un dormitorio con el pretexto de mostrarle algo en una computadora, Robert la agarró por detrás y le cortó la garganta. Crystal se defendió, lo que hizo que su hermano le hundiera el cuchillo en el abdomen y en los brazos. La madre de los niños, April, de 44 años, escuchó la conmoción y subió a las escaleras. Fue recibida por Robert, quien desató un frenesí de al menos 48 golpes de cuchillo que resultaron en más heridas de las que un mismo policía declaró haber visto alguna vez en un cuerpo. De alguna manera, Crystal, con la garganta abierta, se alejó arrastrándose para poder proteger a sus hermanos menores. Luego los hermanos siguieron adelante, habitación por habitación. El padre, David Bieber, de 52 años, fue apuñalado 28 veces y sufrió heridas contundentes en todo el cuerpo. Un periódico local informó que Michael luego le había dicho a la policía que apuñaló a Robert, su padre, con el cuchillo más grande que tenía. Su hermano de 7 años, Christopher, fue apuñalado 6 veces. Cuando alcanzaron a su hermana menor, Victoria, de 18 años, la apuñalaron 18 veces en ambos lados del cuello. El pecho, la espalda y la parte superior del brazo. Daniel, de 12 años, logró encerrarse en una habitación donde llamó al 911. El pecho, la espalda y la espalda y la espalda y la espalda y la espalda. No, 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 no. Okay, ¿quién está atacando tu familia? ¿Qué? ¿Quién está atacando tu familia? Sí. ¿Quién está atacando tu familia? ¿Quién está atacando tu familia? Michael logró convencer a su hermano menor de que abriera la puerta fingiendo que él también estaba siendo atacado por Robert. Los hermanos entraron y apuñalaron al niño nueve veces en la espalda, el hombro y el pecho. Robert luego volvió su atención a Crystal, que sangraba por las heridas del cuello, el brazo y el abdomen, y trató de acabar con ella asfixiándola. El hermano mayor también planeó cortarle la cabeza a su hermana de dos años, de nombre Autum. Sin embargo, la policía comenzó a golpear la puerta principal. Los hermanos escaparon por la parte trasera de la casa, pero un policía canino los localizó rápidamente en una zona boscosa. Robert y Michael Bieber fueron encontrados cubiertos de barro y sangre. Sus ropas estaban rasgadas e incluso parecían tener trozos de carne en ella. No estaban molestos, no estaban angustiados, dijo un investigador. Es casi como si tuvieran una sensación de arrogancia. Los hermanos Bieber fueron interrogados por separado, por las autoridades, que intentaban desesperadamente comprender por qué habían desatado tanta violencia en su familia y cuál era el mejor camino para llevar a los adolescentes a juicio. El psiquiatra forense, con sede en Tulsa, el Dr. Jason Viman, evaluó a Michael Bieber en las semanas posteriores a los asesinatos, pero dijo que las entrevistas lo habían dejado con más preguntas que respuestas. No siempre tienes un caso, no siempre tienes una respuesta, dijo el experto. Crystal Bieber sobrevivió a sus heridas y eventualmente testificaría contra uno de los hermanos, quien se negó a aceptar un acuerdo de culpabilidad. Los vecinos dijeron que los padres educaban a sus hijos en casa y los vigilaban de cerca, impidiéndoles que se mezclaran con vecinos u otros niños. Se informó que el estilo de vida de la familia era tan discreto que algunos vecinos descubrieron los nombres completos de toda la familia por primera vez cuando el médico forense los liberó. Los vecinos también notaron los comportamientos extraños e inquietantes de Robert y Michael Bieber. Los abogados defensores declararon que David Bieber abusó física y verbalmente de sus hijos. Según el mismo testimonio de Crystal Bieber, Robert Bieber afirmó que sus padres eran odiosos y abusivos con él y con todos sus hermanos. Dijo que sus padres a menudo hablaban de las personas que odiaban y se referían al apocalipsis bíblico como una retribución por todo lo que odiaban del mundo. Robert Bieber confesó que cometió el familicidio. Afirmó que él y su hermano planearon el acto durante algún tiempo y tenían la intención de cometer un tiroteo fuera de la familia con la esperanza de que rivalizara e incluso superara la masacre de 1999 de Columbine High School. Las autoridades han calificado a los asesinatos como el peor evento criminal en la historia de Broken Arrow. Los hermanos fueron acusados de 5 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de asalto y agresión con intención de matar. El 25 de julio del 2015, las autoridades anunciaron que Michael Bieber sería acusado como adulto. Una condena por asesinato en primer grado conlleva la pena de cadena perpetua o la pena de muerte. Sin embargo, el fiscal de distrito del condado de Tulsa declaró que Michael estaría exento de la pena de muerte, ya que era menor de 18 años en el momento del familicidio. Ambos criminales están ahora tras las rejas y con toda la vida por delante en prisión, pues fueron condenados a cadena perpetua. Este caso nos muestra que muchas veces sin saberlo, estamos durmiendo con al enemigo bajo el mismo techo. Hasta aquí nuestro video, antes de irte no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, aquí en Crímenes del Mundo. Hasta la próxima.